Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024. Si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. De la mano de PrimeXBT, pues vamos a analizar petróleo, gas natural, euro, plata y el euro dólar. Fijaos. El gas. Tanta guerra, tanta gaita. Parece que todo el mundo está muy cómodo. Y el gas, que llegó a subir una puta barbaridad. Una absoluta barbaridad. Pues está en mínimos de hace muchísimos años. Fijaos dónde llegó el gas. A los 8. A 10. ¿Vale? Y si nos vamos al gráfico semanal. Y cogemos la última parte. Pues en los mínimos de hace como año y pico. Hace cuatro años prácticamente. Pues estaba ligeramente por encima de 2. 2,10. Llegó a tocar. 2,5. 2,4. Pues ahora lo tenemos en... Ha tocado el 2. Así que el gas dejó de ser un problema. Tanto que se va a acabar el gas, que se va a acabar el petróleo, que los rusos, que los no sé qué. Esto es un tangazo. Hacen con nosotros lo que les sale de las pelotas. Otro modelo más. Entonces, esto está bajista. Y en zona de soporte. Pero bajista. Esto está en zona de soporte, pero bajista. O sea, que es una de las cosas que nos estamos quedando como más alucinados. O sea, que esto... Pensábamos que iba, entre comillas, a tener algo más de subida. Y digo, bueno, pues... Pero no. Esto está fatal. O sea, gas bajista. Así que fantástico. Como no hace caro. No hay problema de tener la calefacción. Luego ya subirán el precio con los impuestos y con las mierdas varias. Pero lo que es el gas... Está tirado de precio. Entonces, esto es bajista. Podemos mantener, mientras tengamos, tanto velas rojas semanales. Que sería lo más cómodo. ¿Vale? No complicarse la vida. Velas rojas semanales. Y posiblemente hasta el objetivo ni medio. Pero bueno. Y en gráfico diario. Pues este es un poco el gráfico. ¿Vale? Esta es la línea de tendencia bajista. A ver si queremos volver a entrar. Pues nos está diciendo la entrada por encima de 2.17. El RSI está ligeramente sobrevendido. Pero tampoco una cosa exagerada. Con lo cual puede seguir cayendo. Fijaros que aquí llegó hasta el 10. Si el RSI cae a la zona de 10. En gráfico diario. A la zona de 11. Digámoslo así. Compramos. ¿Vale? Es decir. Ahora mismo no está lo suficientemente sobrevendido. Pero va llegando. El petróleo. Pues un poco parecido. No tan heavy. Pero fijaos. Llegó a la parte alta. En gráfico diario. RSI sobre comprado. Y se cae. Pero además se cae con ganas. O sea. No se cae poco. Se cae bastante. Entonces esto es ligeramente bajista. Y ha llegado a esta zona. ¿Vale? A esta zona de soporte. Incluso podemos hasta trazar. Un canal. Vemos. Se ve bastante bien. ¿Vale? El canal se ve. Puta madre. El canal se ve fenomenal. Entonces. Pues. Tampoco nos dan. No nos. O sea. La sensación que tenemos. Es de que va a seguir bajando. O sea. Es decir. La sensación que tenemos. Es que tanto el petróleo. Como el gas. Sobre todo el gas. Que llama menos la atención. Va a bajar. ¿Vale? Fijaos. Ya tenemos una zona de resistencia clara. Que son los 80. En realidad. Más que los 80. Serían los 79.80. O sea. Es la zona. De resistencia. Y la parte de abajo. Pues esta es la zona de soporte. O sea. Que este. Pues sería un punto. El 72 sería un punto de entrada. Podemos. A ver si tenemos suerte. Y. Y digamos. Que nos marca. Un rebote alcista. Pero vamos. Nosotros seríamos partidarios. De entrar en la zona de los 69. Para salirnos en la zona de los 79. Y. Si queremos jugar al canal alcista. Pues sería. La zona de entrada. Sería esta. Donde estamos ahora. 72. 73. Para rebotar a 79. ¿Vale? Pero ya está. Como quedándose aburrido. ¿Vale? Fijaos. Este es el movimiento. Que tiene ganas de subir. Pero no sube. No os engañéis. ¿Vale? Tiene ganas de subir. Pero no sube. Pero bueno. Estas serían las zonas de entrada. ¿Vale? Y la zona de resistencia. Claramente es 79. En fin. Un poquito extraño esto. Un poquito extraño. Esto es el crude de Texas. Pues Texas. ¿El oro? Pues el oro. Vamos a quitarnos mierda. Y vamos a dejar. Vamos a dejarlo. En la zona. Donde mejor se ve. Esto es un triángulo. Estamos en un triángulo. Fijaos. Entonces RSI. No está sobrecomprado. El triángulo gráfico semanal. Lo normal es que rompa el cista. ¿Vale? Y claramente. Los soportes son los 2000. Esto me llama bastante la atención. Porque. Podemos decir. Que. Que no cae de 2000. Entonces. Ha roto. Ha roto. Los 2000. Ha intentado. Ha hecho el pullback. Y los ha aguantado los 2000. Y entonces ahora tira para arriba. Entonces este sí que le vemos al cista. El oro lo vemos al cista. Y es más. Diríamos que incluso. La línea de tendencia. Gráfico semanal. Sería esta. ¿Vale? A ver si llega a 2100. Aproximadamente. Pero vamos. Nada que ver. 2000. Perdón. 2200. ¿Vale? Nada que ver con. Con las criptas. Con las criptas. El movimiento es bastante más heavy. O sea. Ahora mismo. En materia de primas. Es un coñazo. Fijaos el curso gráfico diario. ¿Cómo se ve? Vemos que está aquí el canal y tal. Pero. O sea. El triángulo. Entonces estamos en una situación lateral alcista. Esto es alcista. ¿Por qué decimos que es alcista? Porque es. Porque no cae. Porque si no cae. Tendrá a subir. La plata. Que está un poco peor. Pues efectivamente está en este rango. Con lo cual. Lo tenemos claro. Comprar en la parte de abajo. 22. Vender en la parte de arriba. 25. Y ya está. ¿Hay que hacer algo más? No. ¿Aburrido? Sí. Oye. ¿Me puedo olvidar de la plata? Sí. Y el euro dólar. Que es el último. Que analizamos. Pues un poco lo mismo. ¿Vale? Fijaos que aburrimiento. Ligeramente. Alcista. Es decir. Llega un momento. Que está uno tan aburrido. De este tipo de estrategias. Que lo mejor es olvidarse del tema. ¿Vale? Entonces llega a la parte baja. Se va a apoyar aquí. Y vamos a ver si de verdad. Sube o no sube. ¿Vale? De momento. Lo normal sería. Que. O sea. Esto está bajista. Pero ya ves tú. Que alcance tiene. En un mes y pico. Ha bajado de 1.10. A 1.08. O sea que nada. Es un 2%. Entonces lo normal es que. Que entremos. Comprados. Si rompe. Alcista. Entonces de todo lo que hemos visto. Nosotros nos llama la atención el petróleo y el gas. Pero con poco rank. ¿Vale? Así que. El resto. Absoluto aburrimiento. No me extraña que la gente se vaya al mundo cripto. Un abrazo y hasta siempre. De la mano de PrimeXBT. Que para estas cosas funciona estupendamente bien. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. ¿Vale? Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos. 99 euros. Un año. Validez. Pues todo este año. Y el año 2024. Escríbenos. A tallardeinversión.com Tus datos de contacto. Nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.